¿Las graduaciones se acercan y ya pensaste dónde estudiar tu bachillerato? Asiste a la entrega de fichas del Cebetis 242 este 6 y 7 de mayo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Acude con acta de nacimiento, constancia de estudios con promedio, curva y credencial del padre o tutor, todo en copias. Que no se te pase esta oportunidad de pertenecer a una de las mejores instituciones del municipio. Cebetis 242